El concierto del 30 de diciembre va a dar un discurso o acercarnos a la música popular latina y esencialmente caribeña, que vamos a tocar información que quizás nos va a acercarnos a ella, nos va a dar pie para acercarnos a ella. Vamos a ir por ciertas características importantes de este tipo de música como lo es la sonoridad particular, esencialmente la sonoridad de una orquesta sinfónica llevada a la salsa y quizás los acercamientos más próximos son orquestas que hicieron esto anteriormente con orquestas de cuerda, de maderas y por eso tomamos un ejemplo importante que es una orquesta que hizo esto en Cuba, que era la orquesta Aragón. La orquesta Aragón era una orquesta que se dedicaba a este tipo de música siendo una orquesta de cuerdas, una orquesta de flauta, que era una orquesta de charangas. A partir de esa sonoridad agarramos esa particularidad de ese sonido, llevamos a un ritmo en especial que se utiliza mucho en esta música de salsa que es el son, como particularidad de ritmos, agarramos otro elemento importante que es la voz, que es la que comunica y que engancha o enamora y el último elemento que nos abordamos en especial es el baile. Vamos a pasar por algunos íconos de esta música, voces importantes que nos acerquen a representar qué ha pasado ahí en diferentes épocas. Entonces pasamos de alguna voz importante del comienzo de los años 50 a los años finales de los años 60, en algún sitio por lo menos en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela y hasta acá, donde también llega esta música y también representa con mucha fuerza este género. Entonces vamos a hacer ciertos íconos, vamos a hacer ciertos éxitos importantes que representen este tipo de música y para celebrar la vida, para celebrar el año, para festejar lo bueno que hicimos este año e invocar las buenas energías para este nuevo año que arranca. De eso se trata esta fiesta, por eso la juvenil en su salsa, como se llama en el espectáculo, le da una invitación a sentirse feliz, a sentirse incorporados en un proceso de música, de amor, de vida, que es lo que pretende este concierto, incorporar e invitar a todos a sentirse felices. Gracias. 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 Gracias.